Buenas noches, me escuchan Buenas noches, sí, se le escucha Buenas noches, sí, se le escucha Excelente, gracias ahí por la comprensión y el entendimiento, ahorita pues solo estaba terminando rapidito ahí otra sesión con otros compañeros pero igual, verdad, les doy la bienvenida pues buenas noches a todos, espero que estén bien, igual ahora vamos a continuar con otro tema, verdad, interesante ya estamos finalizando esta semana ya esta semana pues se cumple el 50% del curso, pues igual felicito a todas las personas, a todos los compañeros estudiantes que están siendo bastante disciplinados y a los que les faltan las evaluaciones, verdad, también les invito que puedan actualizarse, sí, entonces en la plataforma, ok, entonces qué vamos a ver ahora, verdad, vamos a ver lo que es el email marketing y la, algunas buenas prácticas de SEO, sí, eso incluso es parte del laboratorio de, que ustedes están realizando, verdad, y esto pues como les digo, la intención es que ustedes aprendan, que ustedes practiquen y algunas cosas pues yo quiero que las pongamos en práctica, sí, bueno, me confirma si miren mi, mira mi pantalla, permítanme, sí, sí, correcto, sí, sí, bueno, permítanme, permítanme, voy a dejar de proyectar un momento, solo para cargar una página, entonces qué es lo que traigo para esta sesión, verdad, es que igual, verdad, todo, verdad, practiquen, incluso como vamos a hablar de cómo se optimizan los motores de búsqueda o cómo podemos aprovechar ese, ese gran potencial, entonces les voy a mostrar una página, verdad, que la aplican, verdad, o ellos sí aplican, verdad, ese posicionamiento en los motores de búsqueda y para qué les va a servir incluso nosotros, verdad, que trabajamos en marketing, que trabajamos en publicidad, que trabajamos en diferentes proyectos, verdad, para empresas ya sea a nivel digital o a nivel presencial, hay varias buenas prácticas o a qué me refiero, que ustedes tienen que ver cómo va a estar el mercado, verdad, futuro, no tanto cómo está el mercado ahorita, aunque sí es importante, pero ustedes tienen que saber que el mercado está cambiando, sí, entonces esto como les digo, verdad, para qué les va a servir esta herramienta, se llama Exploding Topics, le va a servir para ver cómo está el mercado global, aquí nos aparecen métricas de todas las tendencias, ahorita, sí, mira mi pantalla. Sí, buenas noches. Va, excelente. Entonces, si ustedes visualizan, verdad, se las voy a mandar también acá, verdad, al chat para que ustedes puedan entrar, verdad, y puedan curiosear, verdad, entonces, antes de la dinámica, verdad, entonces, por ejemplo, aquí estoy, le di clic, por ejemplo, en un año, verdad, el último año, dice, aquí yo delimito las variables, verdad, cualitativas, cuantitativas, y yo le voy a decir qué es lo que está en tendencia en la parte de beauty, en la parte de belleza, ok, entonces acá me está haciendo como un análisis, verdad, como esas arañas que dicen, verdad, lo del SEO, verdad, que hace como un análisis de barrido de información de datos, y acá me dice que esto es skin care, que es un skin care, para compañera Matilde. Skin care es prácticamente la rutina que uno tiene para hidratar, para limpiar y para hidratar piel. Ok, entonces esto está en tendencia, mira, el sol de janeiro, no sé qué es, creo que es como algún producto de belleza, Jolly Shower Heads, esto en otros países, como les digo, esta es una estadística global, entonces, ustedes, ¿qué pueden hacer con esto, verdad, ya en términos prácticos, visualizar estos productos, pues, si se pueden importar, si se pueden traer, y también, verdad, no solo la parte de belleza, aquí vamos a ver la parte de marketing, entonces, estas son las tendencias a nivel global en países o grandes potencias, dicen contenido con inteligencia artificial, contenido SEO, verdad, que es Search Engine Optimization, Meta ADS, esta es una herramienta digital, mire cómo está creciendo todo esto, mire, esto es una tendencia, entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Aprender alguna de estas herramientas, ¿verdad? Aquí se millón y track, sintesia, etcétera, entonces, esto, uf, un montón, ¿verdad? Pero como les digo, ¿verdad? O pueden comprar la membresía, ¿verdad? No es que le está haciendo publicidad a la plataforma, pero si usted quiere resultados, ¿verdad? Más concretos, puede comprar la membresía, ¿sí? Y acá, como les digo, le hace, por ejemplo, ustedes si vende productos, ya sea, acá vamos a ver qué productos están en tendencia a nivel local, a nivel global, ¿verdad? Aquí dice que es un generador de, no sé de qué es, como, es como un producto, no sé si es de Night Café, entonces visualiza, ¿verdad? Entonces también modelos en 3D, video generadores, video generador de código, GPT, Macucus, a ver qué es eso, Hasper Sharp, entonces visualicen, entonces si ustedes están en el mundo digital, exploren esto, ¿verdad? De una manera deportiva, aunque sea, ¿verdad? Y si no pueden inglés, con un navegador como Chrome, pueden traducir la página, ¿ok? Entonces, bueno, esto es como les digo, a modo de, de ejemplo, ¿verdad? Quizás que les estoy colocando para que ustedes miren tendencias y si les sirve, como les digo, ustedes tienen que invertir su, su enfoque, su dinero, su, su visión en algo que va a estar de moda en unos años, o esto, como les digo, esto se replica, hay una teoría, ¿verdad? Que se relaciona a publicidad, que lo que es micro en un país se va a replicar tarde o temprano en otro, es como causa y efecto, ¿verdad? Como principio de fractales, algo así, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto es importante, sí, porque ustedes van a trabajar en publicidad y de repente les va a decir, mira, quiero invertir en nuevos productos, entonces usted se va a esta paginita y les va a servir de guía, ¿ok? Bueno, vamos a la dinámica para pasar lista, ¿verdad? Yo sé que han estado súper puntuales, ¿verdad? Y cuál va a ser el reto de ahora, ¿verdad? Si nosotros trabajamos en marketing, trabajamos en ventas, en negocios estratégicos, proyectos, nosotros tenemos que generar confianza digital. ¿Cómo generamos confianza? A través de videos testimoniales, a través de publicaciones, a través de tener una foto formal de perfil, a través de tener una marca definida, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué consiste la dinámica? Usted va a decir en seis segundos, en ocho segundos, ¿cómo generamos confianza digital, sí? En un negocio, un emprendimiento, dependiendo su contexto, así que va a mencionar su nombre y va a responder eso, ¿verdad? ¿Cómo generamos confianza digital, sí? Compañero José Manuel, adelante. Adelante. Hola, mi nombre es José Manuel. Pues yo pienso que una de las formas de generar confianza con los clientes es mostrando lo que es el producto y dando a entender que en sí es lo que está recibiendo, lo que se está mostrando. Ok. Compañero Mario, adelante. Sí, buenas noches, mi nombre es Mario Rivas. Una de las cosas también sería poner bien lo que son los datos, teléfonos, dirección, y lo que se está comercializando realmente. O sea, lo que realmente la empresa está vendiendo. Ok. Compañera Blanca. Pues yo creo, sería yo, ¿verdad? Sí, sí, adelante. Blanca, Estela, aquí nuevamente, dos. Perdón, buenas noches a todos. Este, yo la trayectoria que tenemos, este, publicando en nuestras redes sociales, pienso yo, o sea, dándonos la misma fama a nosotros mismos. Y también sería, pues, con los comentarios que hacen nuestros clientes. Excelente, buen aporte. Zuley, más adelante. Buenas noches, mi nombre es Zuley Martínez. Creo que una forma es tener actualizada toda nuestra información. Y a mí a veces me mandan como fotografías de que el producto me quedó, me gustó el producto. Yo a veces les pido permiso a la gente para publicar esas capturas y me dicen que sí, lo hago. Ahí la misma cliente ve que el producto es real, que no es falso y que es bueno y todo. Excelente. Compañera Katia, adelante. Buenas noches a todos, Katia Escobar. Ofrecer productos de calidad y utilizar las herramientas digitales como WhatsApp Business. Ok, ya creó su perfil, compañera. Fíjese que ahorita, como estaba leyendo hoy por la tarde y vi que se necesita tener, bueno, estoy investigando sobre WhatsApp Business, ¿verdad? Entonces, todavía no la he creado, porque tenía una consulta y disculpe que lo pregunte. Sí, adelante. WhatsApp Business dice que se tiene como un una relación directa con la cuenta de Facebook y de Instagram, ¿verdad? Es independiente, no los puede, o sea, los puede tener WhatsApp Business, pero no los no los puede conectar, ¿verdad? Sino que solo la URL puede tener. Como todavía no no tengo la experiencia con la aplicación, ¿verdad? Pero dice que se puede poner si tiene una una URL o la dirección de Facebook. Se puede sincronizar, ¿verdad? Se puede sincronizar. Sí. Ah, bueno. Se puede de las dos formas. Lo puede tener independientemente o conectar a las aplicaciones de las dos formas, ¿sí? Y es gratis, no tiene costo también. A ver, gracias. Va, excelente. Compañera Daniela Lobos, adelante. Sí, buenas noches, Daniela Lobos. Creo que una forma de generar confianza digital sería ser siempre honesto, ¿verdad? Porque si el cliente dice, mire, tiene tal cosa y uno le dice sí y la verdad no la tiene, pues sería mentir. Y otra es ser transparente y igual como decía el compañero, usar imágenes reales porque si una foto aparece, una foto bajada de internet y a la hora de la hora le entregan algo que no es, pues el cliente se molesta y ahí generamos pérdida de cliente. Sí. Ok. Compañera Lisset, adelante. Buenas noches, este, bueno, tener un logo, ¿verdad? Eh, también fotos reales de nuestros productos, eh, videos, ¿verdad? De lo que nosotros hacemos, ¿verdad? No tomar mucho fotos de referencia, sino que de lo que nosotros hacemos. Ok, excelente. Compañera Mayra, adelante. Ok. Buenas noches, eh, les saluda Mayra Barrera. Sí, yo tengo, eh, yo tengo dos ventas, lo que es productos en buen estado, como también, eh, productos usados, pero que solo se han usado un mes. Entonces, yo tengo esas dos variables y cuando las personas, eh, quieren el producto, eh, yo les mando las fotos de diferentes, digamos, posiciones, o, o productos que tenga yo parecidos, la cosa es de que agradar al cliente y que vea de que todo lo que me está pidiendo, por decirse, eh, se lo, lo esté viendo ella, ¿verdad? Sí. Y si también cuando voy a hacer las entregas, pues, logro de llevar otras cosas parecidas, porque yo sé que a, a él le gusta, a la persona le gusta. Ok, excelente. Compañera Flor. Hola, sí, Flor Solís. Este, yo creo que por recomendaciones de los clientes, importante es tener también una línea gráfica establecida y los datos actualizados en todas las redes sociales. Ok, eh, compañera Sandra, adelante. Buenas noches, Sandra Asensio. Yo pienso que es seguridad del producto que se, que se ofrece a los clientes. Excelente. Compañero Leonel, adelante. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Leonel Castaneda. Este, por motivos yo no había estado presente, ¿verdad? En las clases. Pero, este, lo que yo tengo entendido y siempre lo que es, es dar la mejor, este, información hacia los clientes. Entonces, eh, brindarle el dato exacto, eh, cómo tenemos los diversos, eh, productos a los diversos negocios que tenemos, ¿verdad? Eh, asesorarlos de la mejor manera para que el cliente se sienta satisfecho y confiando en uno mismo, ¿verdad? Ok, buen argumento. Compañera Carla Cecilia, adelante. Buenas noches. Mi nombre es Carla Méndez y yo siento que también generar confianza digital es un poco, quizás, ponerle como rostro a la marca, por decir algo, que vean tal vez, eh, de vez en cuando una historia, cuando, eh, subimos algún comentario de nosotros, algún tipo de explicación. Entonces, también que eso le va generando como confianza a los, eh, compradores, a los clientes, porque saben de que no es una cuenta como fake o algo que no existe y que simplemente suben contenido y pues no hay nadie como en concreto detrás de esa cuenta. Ok. Compañera Wendy, adelante. Cinco segundos. Pues para mí, bueno, una buena noche. Mi nombre es Wendy Martínez. Generar confianza, eh, digital es que la información de la, del negocio o del emprendimiento esté claro con los contactos y como decía la anterior compañera, siempre mostrando nuestro rostro y dando una buena, eh, atención al cliente con información exacta. Ok. Excelente. Compañera Esther, adelante. Cinco segundos. Buenas noches. Mi nombre es Esther Sánchez y, bueno, yo pienso que se podría generar seguridad o confianza digital también en las páginas web que uno tiene como, como emprendimiento y podría ser, eh, teniendo, perdón, teniendo un certificado SSL, eh, que es de confianza, pues, de que es una, una cuenta segura. Ok. Excelente. Compañera Matilde, adelante. La escuchamos. Bueno, yo comparto varias de las opiniones de los compañeros, en especial la de compartir buenos comentarios de clientes. Eso creo que da, genera bastante confianza sobre el servicio o producto que estamos ofreciendo. Y lo otro que también considero que es bien importante a la hora de mostrar, eh, producto o servicio, más que todo productos, las fotografías tienen que ser reales o por lo menos algún video donde se pueda ver bastante bien el producto, como que uno estuviera enfrente, como que a uno se le estuvieran girando o mostrando de frente. Eh, en una experiencia que tuve, quería una fotografía de una cartera, eh, le pedía y le pedía una foto real, pero me mandaba una como de catálogo, hasta que logré que me mandara la real y en efecto no era, tenía diferencias. Entonces creo que, eh, mostrar el producto claramente es bien clave. Sí, una relación de confianza, ¿verdad? Ok, compañera Jacqueline, adelante. Buenas noches a todos, yo soy Jacqueline. Este, pienso de que es, es un poco más fácil cuando ya sea una página web tiene bastante popularidad en usuarios y todo eso, ¿verdad? Pero una forma, eh, para el caso de las personas que van empezando y no tienen tanta, tanta popularidad en eso, puede ser garantizando los beneficios del producto, como así, eh, a base de imágenes, a base de brindando información, de, dando a conocer qué es el producto, qué aporta, cuáles son los beneficios, la ventaja y todo eso. Y acompañado también de comentarios de los, eh, clientes satisfechos, eh, ya sea en atención o los testimonios que dicen de que el producto le sirvió, el producto le gustó. Ok, compañero Jorge José, adelante. Compañero Jorge José. Creo que le está fallando al Inter. Compañera Salazar, adelante. Buenas noches, Emima Salazar. Yo creo que, eh, se podría generar confianza con los clientes, siendo honestos, diciendo la verdad en los mensajes, y enseñando imágenes de productos reales. Ok. Compañera Gabi, adelante. Cinco segundos con su argumento y presentación. Hola, buenas noches. Yo creo que algo para generar confianza en las redes sociales sería respetar los tiempos de entrega. Por ejemplo, si nosotros nos comprometemos a entregar el producto en determinada fecha, hora y todo, eso va a cumplir esas fechas, va a ocasionar que nos den una buena calificación en las redes sociales. Por ejemplo, cuatro o cinco estrellas, y yo soy una, de que si compro en línea, voy a ver primero la calificación, las recomendaciones de los otros clientes, y eso nos va a obtener mucha confianza para que nosotros podamos mantenernos activos en las redes, y al mismo tiempo para que sigamos también siendo parte de las redes. Ok. Compañero Jorge José, adelante. Gracias. Creo que le está fallando el internet al compañero. Compañera Ruth, adelante. Gracias, buenas noches. Soy Ana Ruth Paniagua. Yo comparto también la idea de que deben ser fotos reales, ¿verdad? No deben ser tomadas del internet. Y también pienso que corresponder los mensajes. Cuando las personas a veces escriben y escriben y nadie contesta, pues eso nos genera confianza. Estar pendiente de las redes y contestar pronto a los clientes. Ok. Compañera Adela, Cristina, adelante. Cinco segundos. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Enfatizar, ¿verdad? Bastante en lo que es el usar imágenes reales, ya que así los personas, ¿verdad? Ven el verdadero producto que uno está vendiendo, promocionando, ¿verdad? E igual también la importancia que mencionaba la compañera Ruth también, de siempre estar pendiente de cada mensaje, así para ver, ¿verdad? Qué es lo que las otras personas necesitan. Ok. Compañera Blanca Marisol, adelante. Cinco segundos. Marisol Galdámez. Bueno, yo considero que usando fotos reales y también a través de los testimonios de los clientes. Ok. Compañero Isaías, adelante. Buenas noches. Mi nombre es Isaías Cromorales y en mi caso también sería subir comentarios que los clientes ponen de mi producto y el producto real también. Gracias. Ok. Excelente. Compañera Tatiana Hernández, adelante. Buenas noches. Considero que brindar servicios de calidad es bastante importante y así también acompañado de las reseñas de los usuarios que ya han adquirido nuestro producto. Ok. Excelente. Quiero ver quién falta. Compañero Oscar Dueñas, adelante. Le escuchamos. Buenas noches a todos. Yo creo también en compartir los contenido audiovisual e imágenes que sean reales y ser veraces en toda nuestra información y si se puede compartir los testimonios de nuestros clientes. Ok. Excelente. Bueno, para todos los compañeros, verdad. Si alguno faltó, verdad, no se preocupen. Yo ahorita ya tomé las capturas de pantalla. Igual, ya quedó evidenciado que pasamos lista. Bueno, igual, verdad. Continuamos. Me confirman, por favor. Voy a proyectar pantalla. Como les digo, verdad, ahora pues tenemos la sesión, verdad, donde vamos a abordar dos conceptos importantes en lo que es el SEO y la parte de email marketing. Entonces, porque es importante el SEO, verdad, porque si nosotros trabajamos con plataformas digitales, trabajamos con herramientas, ya sea que son de código abierto, herramientas para posicionamiento, nosotros vamos a tener que hacer SEO, pero si nosotros pues no tenemos ese conocimiento, algo que siempre yo les digo a los estudiantes, a las empresas, contrata especialistas, ¿sí? Algo que hace las empresas sobresalir, tener muchos clientes, es descentralizar las decisiones. ¿Qué quiere decir? Que por lo menos en su emprendimiento tenga un asesor, ya sea un diseñador gráfico, tenga alguien que sepa de community manager, o si no puede usted, ¿verdad? Es lo más recomendable. También tenemos que tener un asesor en la parte de lo que les digo, ¿verdad? En la parte de posicionamiento web, a veces una sola persona puede hacer eso, ¿sí? Pero lo recomendable es que tenga un equipo, ¿verdad? Aunque le pague freelance y le haga los trabajos, ¿verdad? Es importante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a colocar, ¿verdad? ¿Qué es SEO, verdad? Según Google, ¿verdad? El SEO, como les digo, son un conjunto de herramientas, buenas prácticas para optimizar o para posicionarnos en los motores de búsqueda como Google, como motores de búsqueda como en Facebook y Twitter, Instagram, TikTok, etcétera. Entonces, en términos prácticos, como les digo, ¿verdad? Yo siempre les he dicho, ¿sí? Siempre, siempre en las redes sociales, ¿verdad? Incluso esta es una pregunta de laboratorio, ya sea en las redes sociales, ustedes tienen que tener una estrategia, ¿sí? Una estrategia tiene que ser bien creativa, una estrategia tiene que ser algo que le va a hacer sobresalir en el mercado. Entonces, en las redes sociales, ¿verdad? Así como dice, que es un espacio donde se interactúan personas, seres, con contenido, multimedia, y creamos comunidad, nosotros tenemos que tener una estrategia, ¿sí? Para posicionarnos. Entonces, el SEO, como les digo, es posicionarnos en estos motores de búsqueda, crear esas estrategias, esas técnicas, esos métodos, esos procesos para que salgamos en la primera plana, ¿ok? Entonces, si nosotros ponemos El Salvador, vamos a ver quién tiene el mejor SEO, y en términos prácticos. Si ustedes miran, Wikipedia tiene un posicionamiento increíble, ¿sí? Entonces, Wikipedia sería un buen caso de estudio. Tenemos ElSalvador.com. Y tenemos acá, ¿verdad? Por ejemplo, las páginas oficiales, las páginas de turismo, las páginas de noticias, ¿verdad? Que aunque pueden estar ahí, ¿verdad? Relacionados al acontecer del Salvador, etcétera. Entonces, SEO, en términos prácticos, yo les digo, ¿cómo lo alcanzamos el SEO, sí? Entonces, o ¿cómo aplicamos esto? En términos súper prácticos. Recuerden que yo les dije, tienen que ser prácticos, pragmáticos, o la practicidad los va a diferenciar del resto, ¿sí? Mucha gente pasa planificando, pasa haciendo unas herramientas, pasa haciendo lo otro, pasa aquí, yo les digo, ¿sí? Entonces, ¿cómo ustedes pueden hacer eso? A través de algo que se llama apalancamiento de marcas, ¿sí? ¿En qué consiste el apalancamiento? El apalancamiento es un término financiero, ¿verdad? Que lo promociona Kiyosaki, ¿verdad? Que es un autor de padre rico, padre pobre. Y no es que le estemos haciendo fama, ¿verdad? A los libros, ¿verdad? Pero, según Kiyosaki, ¿verdad? Es hacer más con menos, ¿sí? Entonces, eso yo le llamo expandirnos de una manera estratégica, escalable. Y cómo podemos hacer SEO o posicionarnos en los motores de búsqueda es que vamos a aplicarlo, vamos a fusionarnos con otra marca, ¿sí? Una marca que nos complemente, una marca que nos dé los seguidores, ¿verdad? Imagínense que nosotros fusionamos una marca de 500 seguidores con una marca de 1.000 seguidores. O sea, el epicentro de posibles leads, de posibles compradores o otros seguidores se va a expandir, ¿sí? En términos prácticos, ¿con quién consideran que nos podemos aliarles? Digo yo. Esa es la pregunta. Entonces, Carla, ¿con quién te gustaría aliarte y por qué? Para expandir lo que es el posicionamiento del SEO en las redes sociales o en Google. Pues, híjole, no lo había pensado, no le soy bien honesta. Pero quizás sí con, no sé, tiene que ser como de estas páginas, como Wikipedia, de las que estábamos mostrando que hay aquí en El Salvador. Bien, ok. Excelente. Compañera Matilde, ¿con quién te gustaría fusionarte? Para hacer un SEO más estratégico en tu marca. Sí, sí, comprendo bien la pregunta. Creo que me gustaría con Google o con TikTok, tal vez, porque es como que está en tendencia. Que la gente es como lo primero que... Ok, pero de marcas locales, Bea. Ah, perdón, perdón. Entonces, esa es como las empresas top, pero marcas locales, por ejemplo. Aquí va lo más posicionado que está, por ejemplo. Mira, está Rodolfo Beauty Salón. Ah, ya lo comprendo. Quizás con un nombre grande. Oh, quizás uno que es bastante conocido porque tiene marketing bien fuerte. Quizás con Blush. El Salón Blush. Y también con... ¿Quiero ver? Ah, con René Valdivieso. Vamos a ver, René Valdivieso. Él es un influencer, ¿verdad? Sí. Entonces, esto, ¿verdad? Como les digo, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver cómo buscamos ese posicionamiento, ¿sí? En términos prácticos, incluso les decía a otros compañeros, otros estudiantes, que el posicionamiento SEO tiene que contratar un experto. No lo van a saber todos ustedes, ¿verdad? Esto, como les digo, a veces lleva años estudiando. Incluso yo ahorita estoy estudiando posicionamiento en el web 3.0. Y muchas cosas, pues, van evolucionando, cambian, ¿sí? Entonces, y como les mencionaba, ¿verdad? ¿Qué necesitamos para hacer posicionamiento SEO? Palabras clave, por ejemplo. Salones de belleza en El Salvador, ¿verdad? Vamos a poner eso. Salones de belleza en El Salvador, ¿verdad? Solo para ejemplo, ¿verdad? Entonces, esta es una palabra clave, toda esa oración, ¿sí? Y aquí me dice Coco, Susan, ellos tienen el mejor posicionamiento o las mejores, digamos, las mejores o datos de búsqueda, ellos lo tienen, ¿bien? Y miren cómo tienen casi el monopolio, ¿verdad? El posicionamiento, ¿sí? Miren, aquí está Galería. Todo esto no crea que se programa solo, sino que alguien tiene que hacer la acción para que eso, pues, es importante, ¿sí? Ok, entonces, en contenido relevante, entonces, por ejemplo, si yo quiero fusionarme con una marca, ¿verdad? Vamos a ver si me parece mi marca, ¿verdad? Entonces, yo tengo que ver con quién me fusiono con una entrevista, ¿sí? Si ustedes miran mi marca, tengo contenido, ¿verdad? Tengo pocos seguidores, ¿verdad? Me sale mi LinkedIn, acá sale algo parecido, ¿verdad? En las palabras clave, etcétera. Compañero y seguidas, adelante. Sí, solo quería preguntar, ¿cómo puedo yo fusionarme con alguien? ¿Siguiéndolo o tal vez asociándome? Haciendo relaciones públicas, ¿sí? Incluso hoy vamos a, les voy a enseñar cómo redactar un correo formal, ¿verdad? Este es un correo que estamos redactando, ¿verdad? Aunque yo ya lo, así, así puedes conseguir, primero tenés que establecer una relación de confianza, ¿sí? Entonces, una marca no te va a recibir así de primera, primero vos tenés que generar tu confianza en tus redes sociales, con tu contenido, con tu propio branding, tenés que generar testimonios. Entonces, vos tenés que posicionarte antes como una, como una opción para ello, para que te crean, ¿sí? Entonces, luego haces un correo, ¿verdad? Formal, solicitando una reunión, una audiencia informativa, de ahí vos agendas la reunión, vas con, bien formal, ya sé si vas con saco, vas bien peinado, tus zapatos bien lustrados, hacer relaciones públicas, entonces, ya después vos le planteás, mirá, fíjate que nosotros somos una empresa, somos cuatro personas, estamos trabajando en esta área y yo quiero fusionarme con tu marca, yo quiero que me hagas, hagamos una entrevista, ¿sí? Y la grabemos. Yo te invito, aquí está el lugar, le haces la invitación formal, firmado y sellado con tu marca de la organización y vos te vendés como una oportunidad para ello, ¿sí? No como la competencia, como una oportunidad y cómo se hace eso legalmente, eso se le llama cartas de entendimiento o convenios de cooperación técnica, se llaman también cartas de entendimiento y como les digo, ¿verdad? Va a depender de tu visión. Mucha gente se conforma, dice, no, yo solo, este negocio me da para esto, no, ustedes tienen que ser visionarios, tienen que ver más allá de sus posibilidades y así sería, compañero, no sé si le quedó más o menos claro. Sí, muchas gracias. Yo tenía el concepto que pensé que era que solo le daba a uno seguir y ya comenzaba como la fusión, pero... No, no, es un proceso, es un proceso comercial, es una alianza comercial, ganar, ganar. Por eso yo le decía a Matilde, Matilde, ¿con quién le gustaría asociarse? Porque si usted se asocia con otra persona, usted va a generar más credibilidad y va a generar más posicionamiento en las redes sociales. Adelante, compañero, Esther. Este, relacionada a la pregunta, quería saber también, a la hora de aparecer ya posicionados en el SEO, con SEO, sería a través de, bueno, ya que se ha hecho esa relación con esa otra empresa, ¿se haría efectivo ya en Google publicando la entrevista, mencionando a la otra empresa, en qué parte de mi web, o no sé, no, no sé cómo. Sí, entonces, por ejemplo, les voy a mostrar cómo va, por ejemplo, vamos a ver, se llama... Vale, entonces, ellos saben esto, ¿verdad? Entonces, ellos son una fundación, ¿verdad? ¿Sí? Miren todo lo que sale, ¿verdad? Sus videos posicionados, miren, desde el 2019 empieza a rastrear, mira, como las arañas que dicen, ¿verdad? Empiezan a rastrear la información, posicionado, tiene 2021, 2019, miren, este se llama Google, el posicionamiento que le da Google, ¿verdad? Google My Business, miren LinkedIn, miren Instagram, aquí está una entrevista, miren, dice unidosenred.org, tiene las entrevistas del salvador.com, vamos a la segunda página, mira, aquí hay una entrevista, quizás, quiero ver, ajá, aquí está el Twitter, ¿verdad? Aquí está el YouTube, acá, acá es una página de noticias, a ver, bridgesforbillones.org, aquí está un periódico, miren, y una infinidad, miren, o sea, si ustedes miran, ellos se fusionan con las marcas, miren, la universidad dice, esta es la universidad de, no sé si, la evangélica creo que es esta, el diario El Salvador, Incae, o sea, ellos tienen un montón de gente con la que se fusionan de marcas, porque ellos tienen un alcance macro, porque tienen un montón de gente con la que trabajan, y ellos saben cómo funciona la parte de las alianzas estratégicas, entonces, si usted quiere hacer SEO orgánico, que posicionamiento casi, sin invertir mucho, les digo yo, fusionense con más marcas, no le tengan miedo, algo, por ejemplo, que yo he aprendido de las comunidades de Israel, que esas comunidades trabajan súper unidas, son bien solidarias, por ejemplo, como las comunidades que, de los hebreos, etcétera, y otras comunidades, ¿verdad? Alrededor del mundo, ellos son súper unidos, y también los chinos, les digo, entonces, los chinos se ayudan unos entre otros, entonces, ustedes trabajan de una forma estratégica, ¿sí? Ok, entonces, otra estrategia. Gracias. Ok, excelente. Otra estrategia para posicionarnos, ¿verdad? Es que, o cómo mejoramos también el SEO, es a través del diseño responsivo, ¿sí? Entonces, un diseño responsivo para los compañeros, ¿verdad? Aquí les voy a hacer una demostración, ¿verdad? Sí, compañera, ya les voy a dar la palabra a Flor y José, ¿verdad? Solo permítanme. Voy a terminar de explicar esto, si no va a quedar aquí, ¿verdad? En el tintero. Vaya. Si ustedes visualizan, ¿verdad? Eh, yo ahorita acabo de activar una opción donde sabes, sabemos si la página web es responsiva, o a qué se refiere el responsivo. Ustedes miran un montón de código acá, ¿verdad? Esta es una opción que está como para desarrolladores, ¿verdad? Dentro del navegador. Entonces, yo le di inspeccionar elementos, y si ustedes miran, la página es responsiva, porque mire, se va ajustando dependiendo del dispositivo. Aquí puedo elegir si es un iPhone, puedo elegir si es un Galaxy, puedo elegir si es un iPad. Entonces, aquí voy ajustando, ¿ok? Entonces, miren cómo voy ajustando. Sí, no, perdón, era perdón acá. Entonces, esto, como les digo, les puede servir para cuando ustedes contraten una página web o un servidor, ¿verdad? Ustedes pueden saber si el dispositivo se acopla a todo, ¿verdad? Entonces, esta es una tendencia para que se posicione, ¿verdad? Tanto con las herramientas de SEO y la parte de métrica, ¿ok? Entonces, ¿qué errores comunes se cometen en el SEO? Que hay un keyword, es el que los keywords, entonces hay muchos caracteres. Por ejemplo, si yo pongo 20 caracteres en mi posicionamiento, en los hashtags, o sea, es mucho. Yo puedo poner 5 o 8. Entonces, el contenido duplicado es qué contenido, pues, que existe en varias partes al mismo tiempo y, pues, no puede ser replicado y no lo entiende bien al algoritmo. Los enlaces rotos, por ejemplo, es lo que, por ejemplo, acá, si yo, si yo entro a una página web y me dice que no, no está habilitado, entonces, ese es un enlace roto, que no está habilitado, ¿verdad? Otra cosa es que el mal uso de etiquetas, por ejemplo, yo puedo poner emprendimiento, emprendimiento, emprendimiento con propósito, entonces, pero esa palabra, o sea, pueda que, según la relatividad de conceptos, no sea aplicable a lo que nosotros queramos. El exceso de imágenes, por ejemplo, hay imágenes muy pesadas en internet y esto, como les digo, lo va a ver alguien de diseño, ya sea diseño gráfico, diseño de productos, un product designer, también lo puede ver alguien de programación, un técnico, un ingeniero, la velocidad de carga del sitio, eso también lo va a ver un ingeniero en sistemas o alguien que haga página web, ¿verdad? Básico, etcétera, ¿sí? Otra cosa, ¿verdad? Importante que tenemos, ¿verdad? Ya vimos un poco lo del SEO, pero la parte del email marketing, ok, para email marketing, es como una ciencia, le llamo yo, para hacer publicidad en las redes sociales, en marketing, en correos electrónicos, pero también nos va a servir para hacer relaciones públicas, hacer posicionamiento estratégico, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber las personas o ustedes, verdad? Que van a trabajar con email marketing, primero es que tienen que saber de storytelling, ¿verdad? Storytelling es como el arte de contar historias. Storytelling es como una historia, es como una redacción bien, bien creativa, que lleva como un concepto, la historia de su marca, la historia de su producto, y usted tiene que sentirse orgulloso. Otra cosa que tienen que aprender es copywriting. Entonces, este es como el arte de escribir copies, y esto, como les digo, un copy es un texto que es persuasivo, pero un texto diplomático, ¿ok? Entonces, un texto que es bastante diplomático, como les digo, y esto, ¿por qué se tiene que hacer? Porque tienen que jugar, ¿verdad? Ustedes, ¿verdad? El marketing es casi un juego. Los mejores ganadores tienen el mejor conocimiento, y como les digo, tienen que saber copywriting, storytelling, y para enviar correos masivos, por ejemplo, está, quiero ver, Mainsheet, creo que así se escribe. Esta herramienta, ¿verdad? Que tiene hasta cierto punto algunos correos gratuitos, pero igual se tiene que pagar. Entonces, pero como aquí queremos ser prácticos y vamos igual contra el tiempo, la idea es esa, ¿verdad? ¿Qué consejos hay, verdad? Para email marketing es segmentar los correos, personalizar a quién se los escribimos. No es lo mismo escribir para un director que para un colaborador. No es lo mismo dirigirte a un familiar que a un director, a un CEO, a un CTO de una empresa. Entonces, nosotros tenemos que dar formalidad. Es como cuando usted va a solicitar una reunión a la alcaldía, por ejemplo, para su comunidad. Tiene que hacer un protocolo para que eso se haga formal y quede documentado en la memoria de labores, ¿verdad? De institución, ¿ok? Entonces, ¿qué más, verdad? ¿Qué consejos tenemos que aplicar? Métricas, mejora continua, optimizar, ¿verdad? Y también no hacer spam, ¿verdad? Tampoco saturar de tantas cosas, ¿verdad? O mensajes y un llamado a la acción, un call to action, ¿sí? Un call to action, que es un call to action, es que las personas tomen una decisión, una acción práctica, ¿sí? Entonces, el call to action, ustedes pueden solicitarlo. Y esto, yo sé que, o un CTA, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? En términos prácticos, acá tiene un pequeño ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, acá solo estoy colocando un correo electrónico, va. Vaya, entonces, primero, como les digo, si nosotros queremos vender por el correo electrónico, tenemos que saber copywriting y storytelling, ¿verdad? Como les dije, ¿verdad? Copy, copyright, writing y storytelling, ¿verdad? Esas dos artes tienen que dominar. Las mejores personas que venden digitalmente estudian esto y, como les digo, nosotros estudiamos, ¿verdad? A profundidad esto y ustedes tienen que entender de qué va el asunto. Entonces, por acá, ¿verdad? Siempre, como les digo, si ustedes redactan un correo con email marketing, hágalo de una manera respetuosa, como a usted le gustaría que lo traten. Haga el saludo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Para el ejemplo, buenas noches, estimados estudiantes del curso de marketing digital. Reciba un cordial saludo en nombre de la dirección de emprendimiento digital de la empresa Mente Brillante de la ciudad de San Salvador. El motivo de mi correo es agendar una reunión informativa para revisar los requerimientos técnicos del proyecto de consultoría. En tal virtud, solicito con generalmente una reunión de 40 minutos para mostrarle los avances del proyecto. Quedo atento a sus comentarios. Sin otro particular, me despido, ¿sí? Entonces, acá, el call to action, ¿qué es lo que yo les solicito? Es que solicito una reunión de 40 minutos para mostrarle los avances, ¿sí? Entonces, eso es como el llamado a la acción. Y acá, los refuerzos, digo, quedo atento a sus comentarios, ¿sí? Entonces, yo tengo que ser claro y breve y conciso. Algunas personas me dicen, mire, es que yo escribo rápido, yo me gusta ser directo. No, no es lo mismo la comunicación, como les digo, para un director, para un ejecutivo, para una junta directiva. Usted tiene que hacer el protocolo de formalidad, porque si no hace el protocolo de formalidad, la gente va a decir, no, o sea, no me interesa, ¿sí? Esa gente, los ejecutivos, como les digo, ellos miran a cada rato, miran, o sea, storytelling, miran esos argumentos de copywriting y saben identificar quién se anda rebuscando en la jugada, así como decimos en El Salvador, por buscar oportunidades, por buscar partner business, negocios, y quién lo hace por, o sea, no le miran actitud o no le miran formalidad, ¿sí? Entonces, ¿para qué les va a ayudar el storytelling, el copywriting en las partes de SEO y en la parte de email marketing para posicionarse en la mente de su cliente, de su partner, de su amigo, ¿ok? Entonces, vamos a las preguntas, compañera Wendy, adelante. Tengo una duda, profe, y es relacionarse con personas, por ejemplo, mi emprendimiento de ropa, ¿verdad? Y a mí me llama mucho el contenido o la historia de Sofía, no me acuerdo el nombre, pero ella es una fundadora de Apple Store, que es una tienda de ropa que la que yo he visto es en galería, ¿verdad? Y me intriga mucho la forma en la que ella emprendió y cómo inició. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan difícil es contactar a una persona que ya está bien posicionada? Es complicado. A redactar un correo como ese. Pero siempre hay una opción en publicidad, en relaciones públicas, yo he trabajado en relaciones públicas nacionales, internacionales, he trabajado con algunos emprendimientos de alto impacto, y lo que hago yo es sencillo. Por ejemplo, si yo sé que no me van a la entrevista, ¿qué crees que hago como publicista? Le digo, yo quiero una entrevista y yo quiero, o sea, que hables de tu historia. Entonces, vos conectás, ¿verdad? Ella quiere darse a conocer y a ella le encanta hablar de su prestigio, de su inteligencia y toda la cosa. Entonces, vos no vas a solicitarle, como en general, o sea, no les vas a solicitar una alianza. Pero primero, para establecer esa alianza, tenés que entrevistarla, ¿sí? Incluso tengo una amiga en Colombia que ella trabaja con una aplicación para moda, y me dice, mire, fíjate que yo quiero, o sea, quiero buscar aliados estratégicos, y ella lo primero que se enfoca es que ella va a vender un producto. Y yo le digo, vos tenés que hacer algo por la gente para que, o sea, primero establecer la relación y ya después le puedes ofrecer el producto. Entonces, yo le decía, entrevistá a la gente de Miss Universo. Ellos te dan una entrevista. Si yo he trabajado con ellos, le digo yo. Si yo he trabajado con la publicidad de ellos, con la marca de Miss Universo El Salvador, que antes se llamaba, igual, son dos marcas diferentes, que se llamaba El Reinaldo El Salvador, esa gente le encanta hablar de sus modelos, le encanta hablar de eso. Entonces, vos podés, y todos los compañeros pueden, no llegarle de golpe a, mire, yo quiero que sea mi socio, no, o mi partner business, no. Primero, cómo establecer una pequeña relación y conectar lo que ellos quieren con lo que vos querés. ¿Y cómo puede llegar? Hacer un programa, por ejemplo, si vos tenés un emprendimiento, hacer cápsulas de TikTok y decirle, mire, yo soy influencer digital y quiero entrevistarla a usted porque me parece interesante y le mandás la solicitud vía correo, se la vas a dejar personalmente, le das monitoreo telefónico y estoy seguro que tenés una probabilidad de más del 90% que te lo dé. Gracias, profesor. Vaya, ¿quién más había levantado la mano de los compañeros? Adelante. Este, yo, yo la había levantado. Escuchamos. Este, si no, era con respecto a lo que estábamos hablando de fusionarse con marcas, solo comentarles así como una experiencia que me ha pasado hace poco y es que quise ponerle más atención a, sobre todo al Instagram, porque tenía un poco descuidado y pues todo eso me llevó a que hace poco me llegó un correo de parte de Digicel diciéndoles que les parece bastante bien mi perfil y que les gustaría que uniéramos las marcas y que mi marca pudiera aparecer en mensajes de texto, en redes sociales. Ellos tienen unas aplicaciones de BIM. Entonces, este, como para que los compañeros también se motiven de tener una línea gráfica establecida, utilizar los mismos colores, tener ordenado el PID y todo eso me ayudó y yo me quedé sorprendida y dije, bueno, qué buena oportunidad. Ahorita ya estamos haciendo lo de las cartas que usted mencionaba, enviándoles los artes. Entonces, son buenas oportunidades que con poquito uno lo puede hacer y van llegando. Sí, como le digo, si usted se proyecta como un emprendimiento, una empresa, un negocio grande, va a traer oportunidades grandes, ¿sí? Incluso cuando yo comenzaba, yo me recuerdo, me decían, no, es que vos no tenés futuro. O sea, toda la gente le tira mala vibra. A veces tus familiares, tus amigos, la gente de la universidad. Le digo, no escuches a la gente que no ha conseguido nada en la vida. Escuchas a los que obtienen los resultados, ¿sí? Entonces, y así como les digo, si usted anda en la misma sintonía, va a traer esas oportunidades y así un testigo, así como decía Flor Solís, que ella tiene, ella se proyectó, ella se creyó la película y como les digo, ella con storytelling, con copywriting, que incluso vi tu página, incluso tenemos una amiga en común que se llama Sharon, que ella trabaja con cosas de igual, ¿verdad? Extraordinarias en el empoderamiento de mujeres. Y lo que les digo es que se pueden hacer las cosas, ¿sí? Siempre hay marcas que están viendo las redes sociales y dicen, guau, yo quiero saber quién es él, quiero hacer una alianza con él. Y como les digo, ¿cómo lo hace eso? ¿O cómo se hace? A través de alianzas estratégicas, cartas de entendimiento, convenios de comparación técnica, incluso con Digicel, vos podrías hacer un canje de publicidad, que ellos te den saldo y vos los publicitas en las redes sociales, darles un ejemplo, o que ellos te compren publicidad, ¿sí? Vos podés venderles, por ejemplo, un paquete de publicidad, solo dándote ejemplo, guau. Y como te digo, vos podés sacar el provecho, pero como te digo, va a depender de tu negociación, de cómo te proyectes vos ante ellos. Y si te miran formal, así te digo, te pueden comprar y como te digo, las marcas andan viendo dónde ponen su publicidad y pues qué bonita experiencia. Adelante, Carla, adelante. Adelante. El audio no lo activamos, sí, hoy sí. Fíjese que ya quizás como escuchando el testimonio de ella, creo que a mí me pasó como lo contrario, porque yo he recibido como, bueno, incluso en las publicaciones, comentarios de páginas, que creo que son, no sé si se le llama la palabra correcta, bots, de que los crean, pero en realidad no hay nadie detrás de ellos. Y dice, por ejemplo, y es bien mecánico el comentario, dice, siempre es el mismo, de que tu contenido le interesa, puedes seguirnos, escribirnos, porque queremos trabajar contigo. Y yo me meto en los perfiles y no tienen publicaciones, no tienen fotografías. Entonces, como le digo, bueno, a mí me ha pasado eso y bien seguido, como en los comentarios. Y yo creo que este son quizás cuentas spam o fake, no sé, que se dedican a esto para... Si uno como que cae y pues aprocharse de eso. Nunca he respondido, ni tampoco un comentario, ni nada. Entonces, también existe como esa parte quizás no tan verdadera en las redes sociales. Ok, excelente. Entonces, sí, entonces eso existe. Recuerden que en la web 2.0, pues igual tenemos bastantes cosas, de vacío, de privacidad, de información. Hay muchos códigos que los programan automáticos para que se disparen, ¿verdad? Para que estén ahí, ¿verdad? Que, o sea, que estén, ¿verdad? Como haciendo, vendiendo publicidad y todo eso, pero igual es de tener conciencia y también recuerden las buenas prácticas de ciberseguridad y siempre tengan un plan de riesgo, ¿verdad? Para cualquier ocasión de esas. Compañera Matilde, adelante, le escuchamos. Sí, quería comentar lo que dijo Carla. De hecho, a mí me sucedió también. En mi caso, el usuario sí tenía publicaciones, pero lo que pedían era uno pagar para que ellos publicaran en su perfil el contenido de uno. Entonces, creo que así es como funcionan, lucrándose de ellos publicar o, entre comillas, dar a conocer diferentes negocios o, bueno, depende de lo que sea, ¿verdad? En mi caso, de maquillaje, alrededor del mundo. Entonces, creo que por ahí va el tipo de mensaje que tú recibiste, Carla. Ok, como les digo, ¿verdad? Siempre ocupe en su discernimiento de conciencia, ¿verdad? Siempre verifiquen la fuente, ¿verdad? Miren si es una página, un bot, si es una página creada, ¿verdad? Miren si esa persona o la foto con quien interactúa son personas, ¿verdad? Bien formales. Y como les digo, ¿verdad? Sí, prepárense, ¿verdad? Para todos los temas, ¿verdad? Como les decía, ya sea de hackeo de cuentas, de suplantación de identidad, tengan un plan B, ¿verdad? Sí, si alguien los quiere molestar también, ¿no? O sea, tienen que prepararse, ¿verdad? El emprendimiento es eso, ¿verdad? Ver las cosas buenas y las no tan buenas, ¿verdad? Con un enfoque positivista. Compañera Daniela, adelante. Sí, yo quería comentar algo que nos pasó también en nuestro emprendimiento que nos quisieron hacer como nos ofrecieron, ¿verdad? Hacer una cotización para un evento. Nosotros vendemos crepas. Entonces nos cotizaron 60 crepas para tal fundación. Era una fundación que está en Santa Elena, no recuerdo ahora el nombre, pero hicimos la cotización. Nosotros me emocionamos porque era la primera vez, pero cuando ellos no nos pusieron un pero para el precio, ¿verdad? Entonces nos parecía extraño primero. Luego empecé a buscar como el nombre, porque era un licenciado supuestamente. Busqué el nombre, no me aparecía, nos daba como esa sensación de que no era real. Nos quedamos así y ellos nos pedían como un número de cuenta para hacer el depósito. En eso quedamos así, nos quedamos pensando con mi esposo, ¿será real? No quisimos dar el número de cuenta, porque no sabíamos si en realidad era un hackeo, no podían hacer un hackeo en la cuenta. Y efectivamente sí fue así. No hicimos, no nos hicieron el depósito porque le dijimos que no. Sí. Entonces nosotros yo subí esa historia a mi emprendimiento y días después en las noticias apareció que ciertamente ese nombre con foto apareció en las noticias que esa persona estaba haciendo como negocios fraudulentos, por decirlo así, y que podría ser que hackeara las cuentas bancarias. Entonces nos dimos cuenta que en realidad sí era falso y que nos quería hackear más que todo la cuenta bancaria. Sí. Y sí, para que estemos pendientes todos, ¿verdad? Que no nos dejemos llevar por la emoción de que nos van a pedir un montón, nos ha hecho un pedido grande, sino que investigar realmente si existe tal empresa, esa persona, porque sí se dieron muchos casos que esa misma persona estuvo acudiendo a varios emprendedores. Sí. Como les digo, ¿verdad? Es ahí donde ustedes, por ejemplo, en una empresa, un proyecto ya sea formal, informal, un emprendimiento, ustedes hagan sus procesos, ¿sí? Por ejemplo, cuando a mí me contacta un cliente de otro país, primero yo tengo que saber si es un referido, un recomendado, yo le pregunto, ¿dónde me vistes? ¿Dónde me vistes en alguna conferencia, en algún evento, nos conocemos de algún conocido, de algún amigo, y ellos me dicen, sí, yo te conozco de tal fuente. Vale. Entonces, lo que hago yo es que pregunto a mi contacto, ¿es verdad que esta persona la conoces vos? ¿Se decís que es verdad? Y me dicen, sí, la conozco. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago yo para verificar, por ejemplo, si una persona es real? Lo primero es que yo no solo la escucho por teléfono, ¿sí? Sino que yo voy al lugar y pregunto por esa persona. Mira, me contactaron de la empresa tal, ¿es verdad que esta persona trabaja acá? Entonces, quiero hablar con ella, ¿sí? Entonces, yo no me dejo llevar solo por, por una imagen bonita, ni porque postearon una imagen con otra persona. Entonces, yo lo que hago es, confronto eso con la realidad, lo digital, con lo presencial, y yo digo, bueno, entonces, sí, esta persona, ¿verdad? Sí, o sea, me generó confianza. Entonces, imagínense que va a pasar tres pasos, cuatro pasos, cinco pasos, y así nosotros mejoramos nuestra estrategia de marketing, y eso es lo que les decía. SEO también tiene que ver con esas palabras claves, pero cosas que sean verdad, que tengan fundamento, y no cosas de tanto de suposiciones, y eso es lo que les digo, ¿sí? Entonces, hagan sus procesos, cuestionense, y eso es pensamiento crítico. Muchas personas no tienen pensamiento crítico, en los negocios, yo les digo, hagan su proceso para verificar si una persona es quien dice ser, ¿sí? Si una persona, o sea, le quiere un pedido, por ejemplo, ustedes tienen que verificar, por ejemplo, ponen en Google, si se llama Toñita S.A.S.B., ¿va? Entonces, verifique si Toñita S.A.S.B. tienen, tiene registro en el CNR, y ahí está, si es verdad, ¿ok? Luego ponen el segundo filtro, vaya, luego dice, voy a revisar sus redes sociales, luego van a visitarlo presencialmente, y les dice, mire, a tal hora llego, deme la dirección, entonces, usted verifica, y cuando verifica ese proceso, como le digo, nadie le va a poder mentir, incluso si hay gente mentirosa, como le digo, las descubre usted, ¿sí? Y para ser emprendedor de la economía digital, usted tiene que aprender a ver cómo le dan mentira, y cómo descifrar a esas personas, ¿sí? Y si le ponen, pero, es que fíjate que aquí, que allá, entonces, ya usted crea como esa desconfianza, y dice, no, ya no sigo, entonces, yo he tenido la, o sea, a mí me han contactado, me han dicho, mire, fíjense que me recomendó su amigo, y es verdad, lo recomendó mi amigo, pero, veo que la persona no, no es coherente, o no tiene coherencia, ¿sí? Por ejemplo, hace poco, no hace poco, pero el año pasado, me dijeron, mire, fíjense que hay un programa de capacitación, extraordinario, que van a trabajar con tecnología, que vamos a aprender esto, que vamos a aprender lo otro, y que después van a apoyarnos con, un proyecto que va a salir, y que no sé quién, entonces, lo primero que le dije yo, vaya, está bien lo que decís, ¿sí? Entonces, mandame, ¿quién es el encargado? Entonces, hay una técnica que se llama en internet, como, rastreamos todo, su información, sus datos, sus metadatos, y pongo en Google, entonces, ya sé que esa persona existe, solo existía en Twitter, ¿sí? Entonces, yo le digo, si vos me hablas de una empresa que es formal a nivel, o sea, por lo menos tiene que tener un correo corporativo, no tenía correo corporativo, entonces, me di cuenta que, o sea, era como una tipo estafa, ¿sí? Entonces, yo le digo, no, es que, es que mire, es que ellos dicen que vamos a estudiar primero lo de los tokens, y lo de la web, y que no sé qué, y luego vamos a aplicar un proyecto, entonces, sí, estaba construyendo un discurso bien malicioso, pero me di cuenta que la señora no sabía lo que estaba hablando, yo le digo, todo eso que usted me está mencionando, yo a los seres, sé todo cómo funciona, lo de la web, sé cómo hacer una aplicación, sé cómo se hace la arquitectura, o sea, todo eso, o sea, no es algo que, o sea, yo estudio eso, o sea, no me puede mentir, entonces, y eso, como digo, yo verifique, y después me dijo, mire, es que así está la capacitación, y le digo, no, o sea, yo ni le contesté, y la bloqueé, porque no, no tenía coherencia, lo que me decía, con las palabras, y entonces, yo le digo, si usted va a hacer, mandar sus datos personales, va a mandar su dirección, lo mínimo que tiene que hacer, es que, a la persona que va a recibir esa dirección, le tiene que firmar desrecibido, aunque sea digitalmente, a través de una firma electrónica, y ni eso, imagínese, iba a mandar mis datos, solo así, de la nada, entonces, no le dije, eso no es así, le digo, si yo hago esto todos los días, y a mí, o sea, yo no, no me interesa, y la bloqueé, sí, aunque sea amigo de mi amigo, no me importa, porque, o sea, y después le pregunté a mi amigo, fíjate, conoce a esta persona, sí, existe, me dijo, es verdad, pero digo, no, no, no me convenció, le dije, entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? verificar, y tener liderazgo, sí, eso es liderazgo digital, no se dejen tampoco, verdad, que les mientan, ni que les miren la cara, y sean pensadores críticos, sí, y cuestionen, sí, por qué, en dónde, con quién, mostrarme registro, sí, entonces, compañera Azul, más adelante. Bueno, esa parte creo que ya la dejó claro, iba a abonar sobre eso, pero ya, ya lo dejó bien claro, pero adicional, como recomendación, como existe el phishing, y eso siempre ha existido, verdad, pero últimamente están clonando demasiadas las cuentas, se están haciendo suplantaciones, y una forma de poder cubrir a nuestros clientes, porque es importante no solo cubrirnos nosotros, sino que cubrir a nuestros clientes, es que en nuestras redes, en nuestras publicaciones, o en cualquier línea de comunicación, nosotros siempre debemos a conocer nuestros datos, y decirle a nuestros clientes que solo por ese medio, es que se va a solicitar como cierta información, que esa es la vía, verdad, y no por medio de otras cuentas, lo menciono porque yo he visto muchos casos, en los cuales están suplantando nombres similares, pero, y la gente cae, con otros números, con otras cuentas, entonces es importante mantener informado a nuestros clientes, para que aparte de que nosotros nos cubramos, así como usted lo ha explicado súper bien, pero también busquemos la manera de cubrir a nuestros clientes, porque se está dando demasiado phishing, tanto vía correo, vía números móviles, ¿verdad? Entonces es importante también esa parte. Ok, excelente, a mí me gustaría aportar con eso, ahorita hay una normativa, de la ley de lavado de dinero activos, por ejemplo, si usted va a hacer un depósito al banco, y dice, ah, es que me encargaron este paquete de ropa, y va a depositar 100 dólares, entonces, ahí no se lo va a permitir, hay protocolos, en los bancos, si se toman muy en serio esto, aunque sean 100 dólares, 80, entonces le va a decir, bueno, y en concepto de qué, ah, es que fíjese que compré por internet, en algunos casos, no le va a permitir, porque va a decir, ah, esto está muy sospechoso, ¿sí? Entonces, es lo que les digo, hagan sus procesos para, por ejemplo, para hacer pagos también, hagan sus procesos para identificar un cliente, que sea real y verdadero, y también, pues, como les digo, lo de las tarjetas también, o sea, apliquen buenas prácticas de ciberseguridad, recuerden que yo les da unas contraseñas, que esas no se las van a hackear, ¿verdad? Ningún bots, ninguna herramienta como Kali Linux, que la ocupan, para hacer cosas, vea, indebidas, en contra de las partes de la normativa, y todo eso, entonces, adelante compañera Blanca, le escuchamos. Este es lo que decía, este referente, la compañera que comentó anteriormente, sobre proteger nuestras cuentas, y dar nuestros datos personales a nuestros clientes, en ese caso, a mí me pasó una situación, que me robaron el teléfono, y lastimosamente, pues, este, en ese momento, me hackearon todo, lo que tenía, los clientes que tenía en el WhatsApp, porque vendía artículos en línea, que hasta la vez lo tengo, pero, o sea, más, más, este, con contraseñas, más, un poquito más complicado, pero llegó un momento, en que a todos los clientes, les empezaron a pedir 10 dólares, y cosas que yo no, o sea, yo llamé a Tigo, para este, bloquear mi teléfono, llamé también para este, que bloquearan todo prácticamente, pero igual, siempre se vive esa situación, y todavía hay personas que me preguntan, ¿de verdad quiere que deposite 10 dólares, para la rifa que va a hacer? Entonces, y yo les comento, no de ese número, ya no de esa cuenta, ya no, pero hay gente que todavía sigue con eso. Ok, excelente, bueno, con esto vamos finalizando, ¿verdad? Yo sé que igual hay buenos argumentos, y como les digo, ¿verdad? Nunca se dejen, ¿verdad? Llevar por las apariencias, sean críticos, tengan pensamiento analítico, y como les digo, en publicidad, usted tiene que tener eso, precauciones, ¿verdad? Siempre, tiene que tener un proceso definido, para captar clientes, para hacer pagos, si usted va a hacer un pago, a un banco, ¿verdad? Igual tenga su protocolo, ¿verdad? Para saber argumentar, por qué hace el pago, a quién se lo hace, y como les digo, ¿verdad? Esto igual, hay normativas, que amparan todo esto, los pagos digitales, lo de la suplantación de identidad, si una persona, pues igual, se quiere hacer pasar por usted, ¿verdad? Usted aclare eso, ¿verdad? En su página, haga un comunicado, y ahí sirve el storytelling, para hacer un comunicado, el copywriting, para decirles, mire, mi correo oficial es este, si les mandan otro correo, o les mandan un mensaje, no contesten, porque no somos nosotros, y nos desligamos de cualquier cosa, así ustedes, evitan un problema futuro, ¿ok? Bueno, entonces, con eso, pues como les digo, vamos finalizando, vamos a hacer un feedback, de dos minutos, tres minutos, así que adelante, compañera Wendy, ¿cuál considera que fue el aprendizaje? Buenas noches, pues yo creo que, de todo, hoy sí anoté, anoté mucho, con respecto a lo del email, sí tenía muchas dudas, cuando hicimos ahora, la evaluación, porque ahora la realicé, este, yo no entendía, como qué sentido tenía eso, porque sentía que el marketing digital, era más con las redes sociales, pero ahora que usted lo explicó, pues veo que es un punto muy importante, porque es prácticamente, el que da la confianza, de que es una empresa seria, que no es como, es en fake, ¿verdad? Entonces, me queda eso, y gracias por la información. Excelente, compañera Carla, Cecilia, adelante. Buenas noches, pues la verdad que sí, cada, pues, día, es de un aprendizaje, yo también ahora hice la evaluación, y sí, a veces puede ser como bien confuso, este término de CEO, pero ya me quedó como un poquito más claro, y más que todo, con el ejemplo que usted dio, con los que existen, pues, aquí en el país, que yo pensé, que era como, que sí, también creo que se puede aplicar, como la cabeza de una, por ejemplo, una empresa, creo yo, no sé si estoy mal, también, que se le puede llamar así a una persona, que es un CEO, pero ya lo vi como del lado de eso, del marketing digital, y sí, pues, ya me quedó como un poco más claro, y pues, sí, me impulsó bastante el hecho de, que tocamos, esto de, como aliarnos, con otras marcas, que están bien posicionadas, la verdad que es bien importante, y yo siempre me preguntaba, o sea, cuando veía, pues, en Instagram, otros emprendimientos, que llegaban como a locales, donde, donde hay un conglomerado, de otros emprendimientos, y dije, cómo habrán llegado, y estoy muy segura, que lo hicieron de esta manera. Sí, alianzas estratégicas, como les digo, muchas de las empresas, por ejemplo, los chinos, son un ejemplo, ellos se prestan entre ellos mismos, si ellos, por ejemplo, yo conocía un salvadoreño, que, que vive allá, en Shanghái, y me decía, mirá, fíjate, que cuando llegan allá los contratos, lo que hacemos, que como cada quien tiene su propia oficina pequeña, y allá nos fusionamos, todas las oficinas, les decimos, mire, nosotros somos un solo conglomerado, ¿sí? Y le tenemos este servicio, esto, esto, entonces, es eso, eso nos hace falta a los salvadoreños, ¿sí? Porque de aquí todos trabajan unos por un lado, otros por otro lado, imagínense, solo en este grupo, yo estoy seguro que si ustedes hacen comunidad, se conocen, incluso solo como dos compañeros me han escrito, entonces, yo incluso ayer les pedí a las redes sociales, a una compañera, le decía, mirá, o sea, mandame tus redes sociales, para ver si te recomiendo con alguien, ¿verdad? con algún conocido, ya veo que estamos conectados con otra amiga y así, y esto, como les digo, es tan chiquito el país, pero podemos hacer negocios, les digo, entre la comunidad, y aprender de otros países, ¿sí? compañera Daniela, adelante. Sí, más que todo, lo de ayer me quedaba en duda, lo de SEO, y también incluso durante el laboratorio, como que pude entender un poco más, más ampliamente lo que era, porque estaba bien perdida, entonces después de hacer el laboratorio, me quedé, bien un poquito, más aterrizada, igualmente con lo del email, me parece bien interesante, que de esa manera, puede ser las cosas formalmente, ¿verdad? Sí. Igualmente, como todos los días, todas las clases, muy interesante, y me llevo, escrito mi cuadernito, todo. Ok, excelente, compañera Zuleima, 20 segundos, adelante. Está viendo la importancia, hasta del nombre, que le ponemos a nuestro emprendimiento, porque con el SEO, con una palabra clave, ya podría muchísima gente, enlazar con nosotros, y a veces nosotros le ponemos, el nombre que se nos ocurra, pero creo que de ahí, empieza todo lo que es marketing, la clase estuvo muy interesante, y estuve poniendo mucha atención, a todas las compañeras, que dicen que les ha pasado cosas, en las redes, gracias a Dios, a mí hasta el momento, no me ha pasado, pero sí, te pones la atención, ¿verdad? Y no permitir que cosas así, pues, le lleguen aún, también. Ok, excelente, compañera Matilde. Justo estaba pensando, lo que dice la compañera, que, bueno, aparte que la clase, es súper interesante, también, de tomar bastante consejo, de todas las experiencias, que han pasado las compañeras, sobre lo de el CEO, pues la verdad que, me gustó una frase que usted dijo, que creo que es súper cierto, y a veces uno no se lo cree, uno hay que pensarse grande, y oportunidades grandes van a llegar, y parte de pensarse grande, es como trabajar en uno, y en este caso, en cómo a uno lo ven en las redes, entonces, parte de, pulir todo el conjunto, para poder creerse uno grande, y buscar esas oportunidades, o que caigan más rápido esas oportunidades, y uno poderlas aprovechar. Gracias. Exacto, entonces, eso es importante, como les digo, porque las oportunidades, todos los días, ¿verdad? Están saliendo, ustedes por lo menos, tienen que tener, tres cartas de compromiso, cartas de entendimiento, con otros emprendedores, donde digan, bueno, yo me comprometo, a prestarte local, y yo me comprometo, por ejemplo, a apoyarte con la limpieza, por ejemplo, yo me comprometo, en darte 20% de descuento, en todos mis productos, y el otro emprendedor, se compromete, a revenderte, o a replicarte, en tus redes sociales, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos van a servir, como les digo, verdad, esas herramientas de SEO, para aumentar ventas, ¿para qué nos va a servir email marketing? Para proyectar una imagen más sólida, más profesional, y todos tienen la capacidad, ¿sí? El salvadoreño, como les digo, a veces es muy conformista, el emprendedor, yo les digo, piensen más allá de sus posibilidades, piensen que ustedes van a vender ahora en El Salvador, pero pueden proyectarse como una empresa a nivel local, a nivel global, sólida, y como les digo, aprovechen ahorita el posicionamiento de El Salvador, como les digo, yo incluso, yo me preguntaba, ¿cómo puedo aprovechar el posicionamiento orgánico de El Salvador? Me dijo una amiga, mira, crea un programa de radio, y ahorita tenemos un programa de radio, ¿verdad? Pero es en otro país, nos acaba. Entonces, yo promociono El Salvador, desde un punto de vista de tecnología, ¿verdad? De un punto de vista de la cultura, la parte tecnológica, ¿sí? Entonces, y ahorita, como les digo, hace poco están saliendo las noticias que va a haber más apoyo a la parte de tecnología, y ustedes tienen que ver eso como, ¿cómo les saco provecho, ¿sí? ¿Cómo aprendo marketing digital? ¿Cómo aprendo, por ejemplo, product designer? ¿Cómo aprendo a hacer publicidad más estratégica? Así que, con eso nos quedamos, pues, igual, sin antes agradecer el tiempo, pues, nos pasamos unos minutos, ¿verdad? Pero, sin embargo, esto, como les digo, les va a quedar este aprendizaje muy importante, y nos vemos la próxima semana con otro tema interesante para generar oferta de valor. Les voy a enseñar un poco, voy a profundizar quizás en la parte del costeo, les voy a enseñar algunas variables, ¿verdad? De microeconomía, que las van a tener muy en cuenta, y claro, vamos a crear diversidad o diversificación de productos. Así que, con eso culminamos, y que descanse, y nos vemos. Gracias, profesor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.